Música El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me adore Yo le pego a mi mujer pa' que me sueñe Yo le pego a mi mujer pa' que me llore El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer por atrevida Yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida Yo saludo a mi mujer con tres patadas ¡Uh! ¡Eco! El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me adore Yo le pego a mi mujer pa' que me sueñe Yo le pego a mi mujer pa' que me llore El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer por atrevida Yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida Yo saludo a mi mujer con tres patadas Sebastián, Sebastián, no le pegue a su mujer 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 Gracias por ver el video